Voy a estar trabajando, este año me toca trabajar, para nosotros en México es el 10 de mayo, aquí en Estados Unidos es el segundo domingo, entonces digamos que para el Día de la Madre en México voy a estar trabajando. Estoy trabajando en una serie que se llama Momentos, que estoy produciendo y actuando en México, un teen drama para plataformas digitales que ya muy pocos sabrán más de eso y entonces ellas me van a acompañar, van a la escuela ese día y después voy por ellas y me acompañan a la grabación. Se supone que todavía no tenía que decir nada porque apenas voy a eso, pero estaré en la segunda, en la secuela de Que León 2, bueno de Que León, haciendo Que León 2 y bien, pues muy contenta, emocionada también porque es un proyecto al que le fue muy muy bien, este segundo guión está realmente muy divertido también y esperemos que les guste. Hola, ¿qué tal? Soy Geraldine Bazán y los quiero invitar a que este próximo Día de la Madre no se pierdan el especial de una edición por ellas. Desde Miami, Mezcal Entertainment.